Estamos en nota, ojos chiquititos por la mota La cabra está encendida, no llegamos a su flota En el ghetto guay la Mari, en el party siempre es party Siempre estamos en nota Ojos chiquititos por la mota Quiero ver activo toda la flota Mari pati, mari pati, mari pati Siempre estamos en nota Estamos en nota, lo del bandidaje se me nota Ustedes son de los que fuman y se echan gotas Nos bajan para el barrio porque estamos en zona roga Yo le noto la demas cuando escuché a mi rola Se atracan covidolas, los menores te detonan En el puto goceando las 24 horas Las mujeres se me asoman, el feeling me la enrolan Por el tijeraje me frenan los poligomas No es normal haciendo pilas, vainas raras Festejo cuando quiero al mero bobo los asara Estoy en nota para hacer lo que me da la gana Si te pones fresita del niño, maleante o narra Esa chica ya me vio, tiene vista de malvada No soy un pecadito, soy un tigre de bengala Yo tengo a los chukis con las notas elevadas Mi loco, estamos en nota todos los días de la semana Pásame ese flon que me llega a todo el pulmón Los polis dando vueltas, pobre callejón Sintieron la presión como las 42 Se pusieron fresita por las notas del dembo Estamos en nota, ojo chiquitito por la mota La cabra está encendida, no llegamos a su flota En el de Togualamari, en el party siempre es party Siempre estamos en nota Ojo chiquitito por la mota Quiero ver activo toda la flota Maripaty, Maripaty, Maripaty Siempre estamos en nota Estamos en nota, nota, 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 nota Estamos en nota Los cueros me están llamando Están fresas por lo que me estoy buscando Loco, hijo, lo tengo y cifrando Estamos en alta, te lo dije, yo no le estoy bajando Estamos en nota Estamos en nota Estamos en nota El party no se acaba Estamos en nota Que noche loca Estamos en nota Pastilla y marihuana Loco, nosotros siempre estamos en nota Pastilla, Maripaty, si la cabeza no explota La cabra sonando una troca Quieren hacerlo como yo, pero le falta más a foca Estamos en nota, 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 nota Me metí una sustancia que me duele hasta la boca Estamos en nota, 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 nota Activo mojo zombie, desde lejos se me nota Estánarnos en notas Estamos en nota, nota, nota Me metí una sustancia que me duele hasta la boca Estamos en nota, nota, nota Activo mojo zombie, desde lejos se me nota Estamos en nota Ojo chiquitito por la mota, la cabra está encendida, no llegamos toda su flota En el reto guay la mar y en el party siempre es party, siempre estamos en nota Ojo chiquitito por la mota, quiero ver activo toda la flota Maripaty, 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 siempre estamos en nota Estamos en nota, 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 estamos en nota, nota, nota Estamos en nota, 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 estamos en nota, nota, nota De tu chabelita, en esta andamos con Javielito de PB Si te pones fresita, ¿qué será? Chris, desde la base de control